La falta de un informe público sobre evaluación del primer semestre del año académico 2019 es parte de la política de secretismo institucional que por casi 10 años ha mantenido el Ministerio de Educación sobre su gestión, logros y desafíos en materia de educación coinciden organismos no gubernamentales vinculados a esta materia. Podemos decir casi una década tenemos de que desaparecieron las estadísticas sensibles o sustantivas relativas a matrícula, retención, éxito o resultado escolar en todos los años. Pero en el país definitivamente no hay acceso a la información pública, se han dejado de publicar y eso es grave porque la primer señal que en cualquier país así es, una señal donde se oculta información puede estarnos indicando que la cosa no está bien. Desde hace rato ellos pretenden vender la idea de que todo está muy bien, que Nicaragua va avanzando pero la realidad uno la ve, pues cuando ve los resultados de las pocas pruebas en las que Nicaragua ha participado y que nos dan una idea de cómo está el rendimiento de los estudiantes nicaragüenses como el CERCI y el TERCE que hace la UNESCO y cuando había las pruebas de admisión en las universidades públicas la imagen que se notaba es de que hay enormes deficiencias y que no se están tratando de subsanar. El foro Eduquemos insiste que la falta de un informe periódico que sea de acceso público obstaculiza la gestión participativa de la sociedad en la educación que ya está establecida por ley. Además impide tanto a cooperantes como al mismo Estado trazar objetivos claros para superar las deficiencias y fortalecer los logros del sistema. Además de ocultar la información, en algunos casos nosotros hemos contatado que inclusive se ha falseado la información es decir, los datos, los registros no se corresponden con la realidad, no se corresponden con los tiempos en que está viviendo la educación nacional por ejemplo, este año comenzó con una matrícula que descendió de manera sustantiva el reporte que nosotros tenemos y que hemos obtenido de manera ultraoficial es que este año más de 400.000 chavalos y chavalas no entraron a estudiar eso evidentemente altera las estadísticas el Ministerio de Educación ha manifestado que seguimos teniendo o que tuvimos este año una matrícula de 1.700.000 estudiantes y eso no se corresponde con la realidad, no se corresponde con el monitoreo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que si hay que hacer un llamado al gobierno a que publique la cifra aquí lo que queremos es que las cosas mejoren y si los resultados son malos, obviamente alguien tiene que tener, asumir una responsabilidad por eso pero lo que queremos es mejorar y yo creo que esas cifras sirven para que veamos en qué áreas es las que tenemos debilidades para que en eso concentremos los esfuerzos La poca información oficial a la que los organismos no gubernamentales han tenido acceso ha sido gracias a agencias cooperantes e instancias regionales donde el MINET también está obligado a rendir cuentas como el Sistema de Integración Centroamericano Gualquiria Chavarría, Voz TV